Muy bien, bienvenido, muchas gracias. Voy a presentárselos a todos de una vez para que ustedes se ubiquen y sepan, además del maestro Joporro también nos acompaña, el maestro Freddy, obviamente, bienvenido, gracias también al maestro Cheo Navarro que está con nosotros, al maestro Alfredo Linares que está por acá, Alfredito, al maestro Paquito Pérez, Tony Escobar y al maestro Vizcar Rondo con mucho cariño a ellos también, les damos la bienvenida y estamos pendientes de la llegada al sexecto juventud. Continúa entonces con la pregunta O2 Producciones o Tony El Zapata, OZ Producciones. Para el maestro Alfredito Linares, ¿hace cuánto no estaba reunido con estos grandes colosos de la salsa mundial y dónde fue el último concierto que lo realizó? Bueno, realmente ha sido mucho tiempo que ha pasado, pero nosotros hicimos algo que yo recuerdo, algo memorable fue un concierto que hicimos con la estrella de Venezuela, que intervinieron mis compañeros aquí de Venezuela, se llamó el concierto de los soneros, entonces ahí estuvo Chivirico Dávila, me acuerdo, a Fede Cortijo, Adalberto Santiago, Pit Conde Rodríguez, que también conchó, también hicimos varias cosas con ellos en la televisión, ¿verdad? Y pues con ellos, digamos, es una historia muy larga de contar y quiero ser breve, porque también quiero dar paso aquí a los maestros también que están aquí a mi lado. Muy bien, muchas gracias. Nos acompaña Néstor Hernández de La Rumbantela y se preparan los soneros del Palmarcito, Rafael Sánchez. La pregunta es para el maestro Cheo Navarro. Maestro, usted ha hecho parte de muchos proyectos musicales y en estos momentos, pues director incluso de uno muy grande como es Bailatino. Hoy lo traemos como un personaje que todos los alceros esperábamos que acompañara al grupo Mango, pero también tuvo la oportunidad de estar en el Sexteto Juventud, ¿eso es cierto? ¿En el 74? Sí, 73. ¿73? 73. Usted nos quiere contar cómo fue esa experiencia, esa llegada al Sexteto Juventud y cómo se siente hoy siendo líder de una agrupación diferente a la que se presenta hoy y que se ha reclamado en el escenario hoy en Medellín. Ok. Bueno, hasta que todo, muchas gracias. Contentísimo de estar aquí con todos ustedes, ¿verdad? Me he conseguido varios amigos, los tengo por Facebook, siempre nos estamos comunicando. Gracias por recibirnos de esta manera, ¿verdad? La verdad es que estamos demasiado orgullosos de ustedes y de verdad que no tenemos palabras. En el año 71 aproximadamente estaba saliendo yo de la fila de Federico y su combo latino. En eso ya el Sexteto Juventud ya estaba en su momento cambiando de músico. Y yo venía de trabajar con diferentes orquestas, Estrella Latina. Y entonces me llamó el señor Pedro Viloria, que es hoy en día el director de Noche Caliente, creo que lo conocen. Y me ofreció el trabajo para entrar de bongocero. Con ellos, en ese momento yo no estaba realmente ya fijo con ningún grupo. Y entonces tuve la oportunidad, me llevó a hablar con el señor Olinto Medina y entré en la fila del Sexteto Juventud. Y tuve la oportunidad, viajé con ellos, estuvimos cerca de una isla del Caribe, para después realmente empezar el proyecto Mango, que realmente yo podría decírselo y quiero que lo sepan también. Mi carrera musical seria, de verdad, de donde empieza, empieza con esta escuela, el grupo Mango. Ahí realmente fue donde puse las cosas en orden. Siempre uno, tú sabes, uno toca un poquito de aquí, pero... Y me entró, tú sabes, la idea también de componer. Y hoy en día, bueno, ya saben, por eso están ustedes aquí preguntándonos qué hemos hecho en la historia de la música en Venezuela. Y eso realmente es lo que ha hecho el grupo Mango. Este señor que está aquí pasó por la fila del grupo Mango, arregló para el grupo Mango, y después tuvimos la oportunidad de tocar en sus dos producciones que hizo en Venezuela durante el tiempo que estuvo viviendo allá, que fue del año 76 al 80, más o menos, Alfredo. Y son dos discos que son de antología, de verdad. En cualquier parte que voy, de aquí, de Colombia, Puerto Rico, Nueva York, siempre me comentan algo de ese disco. Eso es lo que puedo decirle hasta ahora de lo que ha pasado con la música que he hecho. Qué bien, maestro, muchas gracias. Allí estaba precisamente el periodista. Los soneros de Palmarcito, Rafael Sánchez, se prepara Rumba Club, Álvaro Arboleda. Sí, buenas tardes. Qué bueno tenerlos aquí presentes, y mañana seguro estaremos disfrutando de toda su música. Una pregunta para el maestro Alfredo Linares. Aquí en nuestro medio hay un bolerista muy reconocido y que apreciamos mucho, que es Ricardo Fuentes. ¿Usted recuerda el trabajo que hizo con él para el sello INSS, Industria Nacional del Sonido, y se tituló Turrica Boca? Sí, efectivamente. Fue un trabajo que se hizo en los estudios de Sonolux. Y la Industria Nacional del Sonido recién estaba naciendo, digamos. Pero también fue un espaldarazo para mí el sello, porque fue donde se hizo los prensajes del Mambo Rock. Y eso, pues, tú sabes que el Mambo Rock fue un éxito a nivel nacional. Fue tremendo el éxito. Entonces, yendo al trabajo que hicimos con Ricardo Fuentes, yo también quise ponerle algo de la tinta, como hablándolo entre comillas, o sea, poniéndole las notas, para que entrara también dentro de lo que yo quería hacerle como línea. Pero, lógicamente, esencialmente él era bolerista. Y el trabajo es un trabajo que hasta hoy, digamos, puede sonar actual. Muchas gracias, maestro. Yo quiero que también le demos la bienvenida al maestro Olinto Medina y al maestro Nelson Navas. Por la cabeza el maestro Germán Medina, también bienvenidos a Exteto Juventud. Hablamos ahora con nuestro amigo Tumbando Caña. Ellos son Andrés Góez y están también acá. Bienvenidos. Buenas tardes. Yo soy Andrés Góez, del grupo Tumbando Caña. Somos melómanos. Le quiero dar también las gracias a Edgar Berrío. Muchos éxitos. La pregunta mía es, ¿cómo sale, de dónde sale el nombre Mango? Sí. Bueno, buenas tardes y, bueno, muchas gracias por la cortesía de invitarnos. Y, bueno, todos estamos felices. Hay gente maravillosa, gente especial. Y, bueno, en lo que respecta a la pregunta, eso fue, bueno, teníamos el primer disco, y ya, como digamos, pues ya casi listo. Prácticamente listo lo que faltaba era el matrizarlo. Y el productor me dice, mira, Freddy, ¿cómo es posible que, o sea, ya estamos terminando el disco y todavía no tenemos nombre? No le tenemos nombre al grupo. Bueno, pero, bueno, eso yo creo que no es tan difícil. Bueno, vamos tomando un jugo allá abajo, en una frontería. Y, bueno, ahí lo pensaba, un café o algo. Entonces, él pide un café, pero yo no tomo mucho café. Le digo, bueno, yo quiero más bien un batido. Le digo, bueno, para, ¿sabes qué me gusta a mí mucho? No, un batido, un batido de mango. Le digo, bueno, vale, pero espérate, ahí está el nombre. Saboroso. No, bueno, no. Me gustó, me tengo vitaminas. Pal pelo. Tiene muchas vitaminas para el pelo. Por ese lado, no me hizo mucho efecto. Bueno, este... Y a mí me contagió también, porque... Bueno, y entonces, bueno, ahí se quedó, que me va a afrontar con mucho sabor. Que no es realmente... Eso viene de África. fruta, pero nosotros el mango allá nosotros lo adoptamos como si fuera para nosotros, demasiado sabroso y bueno, nos gustó y lo propuso y se quedó se quedó mango de verdad que es muy placentero para nosotros como emisora oficial del concierto haber tenido estos tres meses toda la retroalimentación de la gente que llama, de la gente que pregunta que preguntan por el maestro Aoporro que preguntan por el sexteto Juventud quien aquí en Medellín no ha bailado, no ha tarareado una de sus canciones, entonces es un gran honor para nosotros, pero esta vez mi pregunta y mi intervención es acerca del sexteto Juventud que ha logrado calarse por medio de sus canciones en el colectivo Salcero de aquí de la ciudad porque tocan una variada cantidad de temas y de tópicos que son muy muy propios del barrio latino y de nuestros pueblos latinos entonces que los ha inspirado ustedes a lo largo de todo este tiempo para componer esas esas melodías y esas canciones que son tan tan apropiadas que son tan tan propias del público Salcero a lo largo de Latinoamérica Muchas gracias Buenas tardes Voy a contestar la pregunta del amigo La inspiración de esas canciones venía un originario del sexteto El sexteto salió en el año 1962 Siempre el día fue crear piezas originales Hubo la suerte de que en ese grupo en ese momento tenía una buena escritura que era mi hermano Juan Tabaco Pablo Álvarez que todavía está vivo y se fue creando esa costumbre y el primer LP que grabamos fue siempre números originales imagínense ustedes grabamos 48 LP promedio de 400 y pico números originales casi el 90% originales y seguimos y seguimos y seguimos grabando y viajando y haciendo los bailes hubo una oportunidad de una reunión con una gente paisano y ustedes colombianos creo que de Medellín también por cierto entonces salió la idea de falsificar números pues crear motivarlos salimos de la originalidad y crear la la quema de otros números fusilar o como vamos a decir un término musical entonces yo le dije al productor que me diera los números que tenía más o menos y nosotros de nuestra parte íbamos a escoger uno para fusilar él nos dio este ¿cuáles fueron esos? vestidos blancos araña negra bueno hace tanto tiempo no los otros espiritualmente una cantidad de números que los trajo el señor que tuvo una productora en Caracas y todas las hay y fusilamos las de nosotros y fusilamos las de él no estaba el cantante original que era tabaco y fue cuando yo llamé a Nelson y se trabajó toda esa música y bueno quedó para el caso de aquí de Medín quedó me recuerdo a ustedes y de Venezuela también muchas gracias maestro también nos acompaña desde Bogotá el señor Enrique Sánchez de Mundo Salsero les damos la bienvenida también a los medios de otras ciudades les cuento maestro que no solamente de Medellín también tenemos visita de Manizales Pereira Bogotá Cali que son bastantes salseros de Armenia vienen gente de toda Colombia a disfrutarse de este concierto que es único en nuestro país entonces vamos a darle la bienvenida a Bogotá también la pregunta es para Alfredo Linares puntualmente maestro quiero que nos cuente un poco su experiencia de haber trabajado con Julián Angulo y la época de Julián y su combo bueno es una intervención que se hizo yo trabajaba en el Hotel Intercontinental de Cali y Julián Angulo era la otra orquesta que repartíamos o sea dos orquestas en tres estaba también como te digo Julián entonces Julián me propone para venir a grabar a Medellín con Industria Nacional de Sonido bueno fue una digamos algo también que quedó yo creo en la historia también de la salsa porque hasta ahora hay muchas personas que están tocando Almendra y en ese que es una canción que se hizo para Industria Nacional de Sonido y pues fue una intervención como digamos yo apoyando más bien a Julián y su combo dentro de eso eso fue todo trateando muchas gracias buenas tardes a todos es un placer tenerlos aquí nosotros venimos desde la ciudad de Bogotá a ver este gran concierto que es único y ojalá pues se repita mi pregunta es para la orquesta Zodiac para el maestro Tony ¿en qué se inspiró maestro o se basó para hacer sus declamaciones en los diferentes temas de la orquesta ya que me parece que es prácticamente la única orquesta que utilizaba este método Muy buenas tardes a todos para nosotros es sumo placer un placer inmenso estar aquí con ustedes con todos ustedes no sabe cuánto significa para nosotros esto en cuanto a la pregunta yo siempre he vivido alrededor de la poesía la poesía es la la belleza en la palabra siempre he estado envuelto en eso siempre mi mundo ha girado en torno a eso leyendo poeta leyendo poesía soy un admirador ferviente de José Ángel Buesa yo creo que es el el poeta del amor esa esa eso surgió en un tema que a mí me tocaba muy muy de cerca porque cuando uno es joven ese primer adiós ese primer desengaño significa mucho en la vida de uno uno hasta pierde la noción del tiempo y todo y entonces esa experiencia que estaba viviendo yo y la canción el adiós era una canción que estábamos grabando íbamos a grabar para rellenar el disco para rellenar los temas del disco y en un viaje hacia a la universidad de Puerto Rico donde tocábamos en la banda pues a mí se me ocurrió unir esa poesía porque la letra era muy parecida y después aquí vamos a engancharla aquí vamos a ver cómo me sale y empiezo los muchachos empiezan a hacer como el piano entonces yo ahí detrás venía en el asiento de atrás él iba guiando y yo te digo a Dios si acaso te quiero todavía completico maestro ya no te dije antojados y entonces seguimos así hasta el final de la poesía y ahí seguimos la canción y ya salió el arreglo así mismo lo llevamos al estudio de grabación así mismo lo grabamos y el productor el productor Darío González este nos puso a grabar sin oírnos cuando el técnico Ted ¿era qué se llamaba? Stanley sí que murió le dijo que ya estaba listo el disco que se grababa a cuatro canales una cinta así de grande si tú te equivocabas tenías que volver a empezar no se podía corregir había que empezar otra vez todo el mundo pues ya el disco estaba completo y bajó el señor Darío González de Borica en récord y empezó a ir tema por tema tema por tema hasta que llegó el último el adiós y empezó a oírlo te digo adiós te digo adiós si acaso te quiero todavía quizás no de olvidarte pero te digo adiós no sé si me quisiste no sé si te quería o tal vez nos quisimos demasiado los dos este cariño triste y apasionado y loco me lo sembré en el alma para quererte a ti no sé si te amé mucho o si te amé muy poco pero si sé que nunca volveré a amar así me queda tu sonrisa dormida en mi recuerdo y el corazón me dice que no que no te olvidaré pero al quedarme solo y sabiendo que te pierdo quizás empiezo a amarte como jamás te amé te digo adiós si acaso acaso con esta despedida mi más hermoso sueño muere muere dentro de mi pero te digo adiós para toda la vida aunque toda la vida siga pensando en ti así mismo dijo Darío así mismo dijo Darío González y dijo esa es la que vamos a patrocinar y esa fue la que comenzó a sonar en noviembre pasó las navidades bajó el número 3 pasaron las navidades subió el número 1 y estuvo creo que 4 o 5 meses el número 1 en Puerto Rico y aquí sigue siendo el número 1 maestro de verdad fuerte el aplauso para el maestro Tony Escobar declamador dice el maestro que le faltó el aguardientico para llorar más más lágrimas en la voz no más no se puede bueno tenemos ya la última pregunta de salsa con estilo Eli Jones está por acá con nosotros muy buenas tardes el pequeño gigante de la salsa salsa con estilo punto com un placer tenerlos aquí y como el empresario lo denominó ustedes son las leyendas vivas de la salsa y a toda esta gente que hay aquí reunida periodistas coleccionistas melómanos también el agradecimiento por aceptar la convocatoria de salsa con estilo punto com mi pregunta va para el maestro Navas cuando llega usted al sexteto venía de pronto con esa difusión ya de tabaco como fue esa llegada suya al sexteto maestro ok buena tarde primero que nada quiero enviar un saludo a toda la gente que está acá de este pueblo de Colombia de parte de mi patria Venezuela esa pregunta es muy importante porque eso me ha me dio un compromiso increíble el salir Carlos Quintana del sexteto de juventud y el traner sonaba me compromete verdad y el compromiso para mi fue muy importante hasta ahora esto que ha sido un éxito que esos temas que han sido éxitos porque ustedes han permitido que eso pase verdad quiero darle las gracias por ello y al sexteto de juventud a la gente del sexteto en especial a mi amigo Linton Medina por darme la oportunidad de pasar a ser un profesional a nivel del disco ya ya estaba trabajando la música pero en esta oportunidad que me dieron fue para grabar y lo que se hizo pues estaba palmado estaba plasmado en los discos y quiero que sepan que me siento muy contento de estar nuevamente con mi amigo Nelson Nava para todos ustedes esperando que la que lo que viene sea formidable por supuesto y justamente vamos a despedir la rueda de presa con dos cosas importantes uno es que el maestro Linton Medina nos pidió un favor importante y era el mismo presentar a los integrantes del sexteto de juventud que están también acá con nosotros además del maestro Nelson Navas quería decir al público que están todos los integrantes del sexteto aquí cualquiera que quiera hacerle preguntas a uno de ustedes de ellos están a su oro completamente yo quiero hacer una pregunta a todos en general y me gustaría que fuera para cada uno de los medios y es cada uno de ustedes cuál es la expectativa que tiene del concierto de mañana qué se esperan qué creen cómo es el público de Medellín y más para los que me vienen por primera vez entonces para que me cuenten cuál es esa idea que tienen de cómo será el concierto mañana acá en Medellín Maestro Jopor uno por uno bueno yo creo que contesté a esa pregunta hace rato yo digo que mañana será el día que se va a decidir todos los contratos que van a salir porque yo creo que va a ser tan espectacular ese concierto de mañana que va a sobrar más bien un concierto yo creo que van a sobrar un concierto y bueno gracias a ustedes estamos a la hora de todos los grupos que están aquí el día y a la hora que ustedes quieran muchas gracias bueno la verdad es que yo con eso con eso que me dijeron que ya habían más de 6 mil personas que van yo creo que ya está respondida esa pregunta pero de todas maneras quiero decir que bueno que estamos más que satisfechos y llenos de de esperanza y de de que mañana eso va a ser apoteósico y realmente espectacular y eso viene y lo que viene todo lo que viene es bueno claro que sí maestro bueno este yo creo que lo primero que tengo que decir es que medellín el señor egar donde esté darle las gracias saben por qué por juntar estas tres estos cuatro grupos que están aquí ni en venezuela tenemos años que no tocamos juntos ni dimensión ni juiceteto juventud ni mango años que nos tocamos juntos ustedes han logrado algo que es para la historia de verdad que sí y le damos las gracias por querer nuestra música y mañana va a ser un día glorioso pues porque va a ser un pájaro de dos alas sabe colombia venezuela y ustedes dándole el apoyo trayéndonos aquí para sacarnos nuevamente eso que hicimos hace tantos años mañana se lo vamos a presentar de verdad muchas gracias a ustedes maestro Alfredo bueno yo creo que es descontado Dios mediante yo creo que eso también va a ser algo fuera de serie porque realmente yo he tenido la ocasión de disfrutar del público colombiano y donde he ido ha sido una cosa que pues a uno lo hace sentir muy bien y yo creo que todos mis compañeros se van a sentir de la misma manera yo creo que el éxito está asegurado Dios mediante muy bien gracias bueno Alfredo Linares él dice que va a ser algo fuera de serie pero yo creo que está equivocado porque serie serie 1 serie 2 y serie 3 bueno para mí como han seguido hablando sobre esto es una historia marca una historia en el campo de la música para nosotros ya que vamos a compartir con con personas y grupos que son de Venezuela y Colombia nosotros venimos de Puerto Rico y estamos representando nuestro país pero hemos oído de estos grupos por muchos años y el compartir con ellos y conocerlos ahora que no no los conocíamos para nosotros ha sido es un evento bien importante porque es un evento que va a llegar bien lejos porque yo sé que va a ser ya es internacional y con los medios que tenemos aquí presentes yo espero que lo hagan más internacional y que nos recuerden todos gracias así sea maestro gracias yo primeramente quiero dar las gracias a Dios por porque nos nos trajo aquí porque hubo puso una persona como Edgar Berrío que intervino para localizarnos a nosotros conseguir que todos estuviéramos juntos por por primera vez hace tiempo que no estábamos juntos y este esto va a ser una algo algo demasiado de grande en la vida de todos nosotros aquí me siento como el rookie los rookies de de tanta experiencia musical que hay aquí en esta mesa pero este sé que todos juntos vamos a aportar para que esta noche que ya es histórica sea de una grandeza tal que se esté hablando por años por décadas de esta noche de lo que va a ocurrir aquí mañana en la noche saben que nuestro corazón está con ustedes y y el de todos ustedes nos lo llevamos para Puerto Rico gracias hola bueno yo creo que ya mis compañeros lo han dicho básicamente todo de parte de nosotros que venimos de Puerto Rico y es así así mismo nos vamos a llevar esperamos llevarnos que ya ya está ya nos hemos llevado un gran cariño que nos han demostrado ya ya haya sido en la en la entrevista en la emisora y en la siguen aquí mismo en el hotel este y en la calle la gente nos 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 pregunta y y están muy interesados en en la cuestión esa del concierto de mañana en la plaza La Macarena pues el estadio verdad esperamos que como ya hemos dicho sea una experiencia que nos llevemos para el resto de nuestras vidas y que nos marque muy bien este verdad este el recuerdo y eso más o menos lo que yo le puedo decir verdad de nuestra parte gracias maestro muy bien muchas gracias bueno muchas gracias doble voy a hacer un recuento un recuerdo de muy reciente en enero tu en Manizale muy buenas sus fiestas muy buenos sus espectáculos donde tuvieron varios grupos tuvo el sexteto y ahora se presenta esta oportunidad nuevamente en Medellín y creemos que va a ser superior a su hermano o paisano caleño este creemos que todos vienen preparados para que el espectáculo sea lindo bello y bueno y barato el concierto de las 3B bueno bonito y barato maestro Nelson Abbas bueno muchas gracias verdad por darnos la oportunidad de estar acá y de reunirnos con este personal tan importante mi amigo venezolano el amigo Linares porque para nosotros como dijo Cheo hace mucho rato que no estamos juntos que no hacemos un trabajo como el de ahora que es muy importante para nosotros muchísimas gracias Colombia gracias el maestro Germán Medina también adelante bienvenido bueno buenas tardes un placer para mí que no me conoce Germán Medina pertenezco a Ceteto Juventud imagínate desde que tengo cumplí 16 años de edad ya tengo voy para 51 o sea que tengo 36 años en la banda expectativas yo diría que muchas pero también a mí quizás yo vengo ya hace dos años trabajando muy de cerca aquí en Colombia con otras agrupaciones pero me trae mucho ¿no? esa experiencia que vamos a tener ahora porque es presentar una agrupación a la cual pertenezco de la cual formo parte y nací en ella por ser sobrino de Olinto Medina mi papá también fue fundador de Ceteto mi tío Juan o sea este es un grupo de familia pero es que vamos a presentar un grupo que el próximo 13 de mayo vamos a cumplir 53 años de vida artística esto quiere decir que habemos aquí tres generaciones de músicos y somos familia aquí tenemos una tercera generación como tenemos a Roymer a Omar yo que soy segunda generación Luis Blanco que es la tercera generación sobrino de de Pachanga Juan Belisario este que está aquí entonces es presentar para que la gente aquí en Colombia vea un grupo de tradición familiar ¿no? con 53 años de vida artística y por supuesto la expectativa que yo tengo no solamente con el grupo con el pueblo colombiano porque ya conozco el pueblo colombiano como tal los salseros que es como ama la música sobre todo la música que se hace en mi país que siento que ese amor y ese respeto y creo que es lo mismo quizás lo que nos divide es una frontera estúpida porque realmente la frontera es para los políticos no existe para nosotros somos colombianos somos venezolanos somos la misma gente pero también a mi me causó mucha expectativa el hecho que me nombraron a la orquesta zodiac porque yo recuerdo que cuando mi hijo nació hoy en día tiene 23 años a él le gustaba mucho el tema Partido de Amor pero era por los ruidos que entonces siempre papi papi ese disco entonces claro conocí a la gente de la orquesta zodiac que orgullo compartir esta misma con ustedes el maestro Federico Linares lo conocí cuando tenía 16 años estaba yo chamito y era un maestro y todavía está chamo pero imagínense ustedes entonces también mis hermanos del grupo mango porque realmente nosotros aquí se dice que vinieron tres agrupaciones venezolanas que no está aquí por cierto la dimensión latina no ha llegado está el grupo mango dimensión latina nosotros realmente nosotros somos una sola banda porque aquí Cheo ha tocado con nosotros nosotros hemos tocado ya a la hora de hacer suplencia nosotros tenemos esa gran hermandad y siempre nos hemos apoyado así que muchísimas gracias si quiero pedirle un fuerte aplauso a la amiga Edgar porque usted no se imagina yo que estuve con él trabajando allá detrás de la tarima en organizar sacar visas reunir ustedes no se imaginan el trabajo que hay detrás de la tarima la gente generalmente ve lo que se ve en la tarima pero detrás hay un trabajo de producción de preproducción y yo quiero pedirle un fuerte aplauso a todo ese gran equipo que trabaja con el señor Edgar muchas gracias bueno buenas tardes bueno para mí es un placer de estar acá primera vez que vengo para Medellín cantante del secto de juventud este nene que ustedes están viendo acá él tocaba tres tres cubanos Nelson se va del secto de juventud y me dejó me dejó eso acá en el hombro ese el el escaparate ese ese calvario me lo puso aquí bueno este Germán entra como tresista porque ojo y vaca se puso bravo y se fue entonces sustivo yo le digo a Germán bueno Germán es que ustedes me van a reventar a mí yo tenía que cantar guaracha porro bolero todos son montunos de los de los si nosotros no descansábamos el señor Ollinton nos decía mira el lunes están libres y no íbamos contentos coño qué chévere vamos a descansar de repente sonar el teléfono mira ahí baila las tres de la tarde el uniforme tal está bien conlito qué vamos a hacer le digo yo a Germán mira Germán usted desde hoy empieza a cantar y me dice pero que usted empieza a cantar que usted es que lo tengo cantando al lado mío ok muchísimas gracias gracias gracias